La convivencia escolar en esta escuela, como en todas las escuelas de la provincia, está regulada en cierta medida por el acuerdo escolar de convivencia. Digo en cierta medida porque el acuerdo escolar de convivencia es nada más que un marco. Una especie de modelo, llamémosle experimental, que vamos cambiando año a año y que de alguna manera nos ayuda, nos apoya en la creación de un ambiente propicio para el desarrollo de la autonomía de los chicos, de la participación juvenil, del ejercicio de los derechos y que da un ambiente proclive, digamos, o el ambiente necesario para el Estado. Creo que en esta época, que es de recuperación de derechos, de ejercicio y de participación juvenil, es la escuela un lugar privilegiado donde los chicos se pueden preparar para la vida. ¿Para qué nos sirve el acuerdo escolar de convivencia? Para tenerlo como un fondo, un modelo de referencia. No estamos todo el día pensando en él, simplemente recurrimos como una forma de regular los vínculos, las relaciones personales, los conflictos, cuando es necesario. Y, por supuesto, tratamos de prevenir cualquier situación que pueda llegar a molestar o hacer inconveniente dentro de la escuela. Nos basamos en algunos postulados básicos, como son la educación para la paz, la resolución pacífica de conflictos, la autonomía personal y el ejercicio de los derechos, y el ejercicio pleno de la ciudadanía estudiantil, y que luego será ciudadanía a nivel de ejercicio, digamos, maduro, una vez que los chicos regresen de la escuela. Como representante, digamos, del plantel de profesores, del equipo de profesores, muchas veces tratamos de poner el acuerdo escolar de convivencia en conocimiento también de todos los alumnos, pero nos encontramos a veces con situaciones que nos desbordan, entonces ahí sí actúa todo el equipo, el equipo directivo de la escuela, se hace una comunicación con las familias, con los padres, se los cita, y se llevan a cabo todos los pasos para que se llegue a una resolución. Muchas veces todas las situaciones conflictivas que se inician en los primeros años y alumnos que son muy problemáticos, debemos sentirnos contentas porque al llegar a estos años se han convertido en excelentes personas y muy buenos alumnos. Es decir, que nuestra tarea como profesores, como educadores, en cuanto a la convivencia, debemos verle con una mirada a mediano y largo plazo. Yo soy Osvaldo, soy alumno del último año, del sexto, del ciclo orientado, también delegado por ahí de todo el alumnado de la institución, del colegio, y bueno, por ahí es como decían los profesores, la verdad que se está por ahí junto con la directora, el diálogo es muy bueno, se está trabajando muchísimo, nos han dado la oportunidad de empezar a expresarnos, por ahí tener derecho a voz, por ahí creo que eso es sin duda una parte por ahí fundamental, por ahí por nosotros, más que nada de sentirnos que nos escuchan, nos escuchan, nos da su opinión, eso es importante, eso es importante para un alumno por ahí sentirse escuchado. A mí en lo personal, a mí me costó mucho, me costó mucho porque venía por ahí de un colegio por ahí con mucho conflicto y demás, y bueno, encontré por ahí una cálida bienvenida, por ahí en esta institución donde me abrió las puertas, y bueno, junto con ellos me fueron brindando las oportunidades de participar, junto con los alumnos también, como son el consejo estudiantil, por ahí que lo hacemos regularmente, que le pedimos opinión a los chicos, qué opinan sobre diversos temas, o qué proyectos podemos presentar, la creación del centro de estudiantes, que es una cuestión que se viene trabajando ya desde el año pasado, por ahí que iniciativa de los alumnos, fue sin duda que para uno, por ahí que venía desde el segundo año, por ahí que estoy acá, fue una iniciativa muy grande, que nazca de ellos, que nos digan, y Ulises, qué opinan de ser el centro de estudiantes, y bueno, por ahí se empezó a trabajar, conjunto con ellos, con los profesores, el apoyo también de los alumnos, que sin duda que es la base, por ahí, primordial de todo esto, si no hubiera alumnos, no sería una escuela, y eso creo que es importante nosotros enfocarnos en eso, y seguir trabajando, seguir trabajando, creo que la parte de convivencia, como decía Laura, por ahí que los más chicos, siempre lo tratamos de ir llevándolos, por ahí son muy conflictivos, por ahí vienen con problemas familiares, y bueno, uno por ahí que le pesa, vamos a decir, la camiseta en un sentido, la buena palabra, por ahí estar en el último año, lo va arrimando, lo va arrimando para que se empiecen a expresar, a compartir, que empiecen a encontrar su ámbito dentro de la escuela, que creo que eso es lo que vienen a buscar, sin duda que ellos pasan el mayor tiempo, por ahí acá en el colegio, y bueno, nosotros queremos que vengan, y se sientan por ahí cómodos, que no les falte nada, para que ya sea un útil, el tema del uniforme, lo que se está haciendo, lo que se está buscando hacer también, es el tema de la humildad, de poder ayudarlos, por ahí hacer las donaciones, por ahí el tema del uniforme, que se estaba hablando también en el último tiempo, por ahí que había alumnos, que no tenían la posibilidad, de tener el uniforme adecuado, para venir a la escuela, y bueno, se está trabajando para eso también, para que cada alumno, tenga esa posibilidad, de poder venir como uno, con un uniforme, y decir, bueno, tengo una identidad, ¿no? Los nuevos estos, que llegaron ahora, los de séptimo, tienen una conducta muy, muy grande, así que cuando, se portan más, nosotros tenemos que ayudarlo, y hablarlo de nosotros, los más grandes, como él de sexto, y yo de quinto, ya irlo hablando, porque él termina este año, y yo quedo, para el año que viene, ya tengo más experiencia. Desde sexto, ya está, ya este año termina, entonces, nos está explicando, nosotros, como lo que tenemos que hacer, ayudar a los compañeros, explicarles las normas, y todo eso. Gracias.